Estamos probando el EDBA 2K21, lo estamos probando en una Playstation 4 Pro, lo estamos haciendo gracias a códigos de prensa que nos dio 2K desde Estados Unidos. Este juego es desarrollado por Visual Concept y distribuido por 2K. Vamos a hablar del tema central, el gran cambio, la gran variante que tiene este juego que es el lanzamiento. Ya sabemos lo que es 2K, tiene los mejores modos de juego, tiene modo historia, tiene el modo mi liga, jugar temporadas, campañas, entera, ser el general manager que maneja todo, puede ser un jugador en un equipo, puede armar equipos históricos, es una cosa alucinante, una suerte de foot como tiene el FIFA de un modo fascinante, con cartas con jugadores de todos los tiempos, con equipos de todos los tiempos, con remeras, con indumentarias, es un juego genial, es líder en materia de deporte. Pero todos esos modos y el disfrute de todos y cada uno de esos modos va a estar determinado por cómo te acostumbres a la gran variante que ha desarrollado Visual Concepts para esta edición 21, que es el lanzamiento a través del Pro Stick. Te lo estamos mostrando en esta cámara, que es una cámara más de televisión. El Pro Stick significa que tenés que hacer todo, todo, todo con el Stick derecho. Si lo apretas hacia arriba y hacia los costados, haz esos firuletes que estamos viendo ahora de James Harden. En este caso estamos con un jugador ofensivamente impecable y determinante, como es el máximo anotador de la liga. El asunto viene a cuando tenés que tirar al aro. Ahora, cuando vas, tenés que hacer con el Stick derecho hacia abajo y te aparece esa barra arriba, que no solamente mide el timing, sino que ahora también mide el timing, ¿cómo lo llama? 2K. Se refiere a hacer una sincronización entre el momento justo en el que se lanza y el momento justo en el que hay cierta barra al medio arriba que tiene que estar dentro de esos márgenes. Vamos de vuelta. Para que el tiro vaya al aro, ¿sí? Si no, el tiro no va al aro. Si yo ahora le doy mucho, como ahí vieron, se me fue un poco el costado. Si le doy muchísimo más, puede ser hasta que haga incluso un airball. En este caso, miren, ahí me pasé, pero tuve mucha suerte. Ahí metí uno verde. Es durísimo de hacer. En este caso estoy muy beneficiado y agraciado por estar usando James Harden, ¿no? Entonces, si teniendo en cuenta las zonas por las que esté James Harden, es más fácil que esa barra tenga mayor o menor amplitud. Por ejemplo, si tira de triple, va a tener un poco menos que si tira desde un lugar más cercano. Ahí está viendo las zonas favorables. Ahí salió. En este caso no fue perfecto, pero fue al aro. Lo estamos haciendo con esta cámara. Ya te vamos a mostrar cómo se ve. Con la cámara típica de 2K. Lleva muchísimo trabajo sincronizar ese lanzamiento. Y te vas a frustrar bastante. Vamos a cambiar de jugador. Para que veas cómo cambia. Vamos con Daniel House. Máquenmo, por ejemplo. No es tan simple el lanzamiento. Me verán a mí errar poco. Digo, poco me refiero a los airballs. Porque ya vengo entrenando si ha ido. ¿Cuál es mi consejo? Apreté el stick derecho bien hacia abajo hasta que haga ruido. Vamos, mira. Acerco el stick cerca del micrófono para que lo escuche. Bien hacia abajo. Tienes más chances de dar el aro. Si tiras rápido, se te puede ir. Miren eso. Sale bastante desincronizado y te va diciendo. Un poco la derecha. Le da bastante realismo esta decisión de 2K. De poner desafiante el tiro. Pensemos que antes era una cortina, un espacio, se tiraba y la pelota iba al aro. Pero ahora no necesita bastante de habilidad, paciencia y conocimiento del jugador del cual se está manejando para que anotar una canasta a través de lanzamientos lejanos realmente cuente. Pensemos que estamos viendo un partido de la NBA cortina, muchísimos lanzamientos de triple. Pareciera que fuera simple. Nada que ver. Esa idea de trasladar ese realismo y de ponerlo realmente desafiante es o un acierto o un sufrimiento. Depende del grado de adaptación que tengas, el grado de práctica, el grado de paciencia que tengas a la dinámica. Fíjense la cantidad de tiros que estoy agarrando. Porque no logro dar justo. Vamos a la cámara 2K para que puedan ver un poco cómo es la dirección que tiene. La que yo estaba probando es esta, retransmisión baja. Cámara 2K. Bien, vamos con esta. A ver si se puede ver aquí. Miren cómo giró, cómo fue, perdón, no giró, la dirección de la pelota. Con esa sincronización de esa barrita. Vamos con Maglemor y no con Harden. Estoy con un equipo que tiene muy linda mano para los tiros de afuera, como Houston. Ahora, todo esto cambia según el uso del jugador que tenga. Supongamos que estás en el modo mi carrera, armaste un jugador que es más de poste bajo, por decirlo. De algún modo, y no tiene tanta habilidad para el lanzamiento de afuera, te vas a cansar de tirar airsball, como dice Leo Montero en las transmisiones de ESPN. También va a depender de la situación del ataque, en este caso estamos solos y practicando. La situación del ataque, si estás marcado, si te desacomodó con el cuerpo del defensor, la zona en la que estés, el cansancio que tenga el jugador. Todas esas variables van realmente influyendo para darle un realismo genial al momento del tiro. Como te digo, la fastuosidad de los modos de juego. Lo genial que es NBA 2K estará siempre determinado, estará siempre determinado por cómo te acostumbres al manejo de este control del ProStick. Vamos con Russell Westbrook. Bien, en este caso le estamos dando el ProStick, escuchen el ruidito hacia arriba. Y el jugador entrega esa variante muy a lo Westbrook, es como una marca personal de dribbling que tiene. Si lo tiro a los costados, tiene otras variantes. Ahí va para otro costado, para otro costado. Si lo tiro hacia abajo, automáticamente ensaya el momento del tiro. Y se me fue un poco a la izquierda, en ese indicador. De vuelta. Muy a la derecha. Westbrook no es tan bueno con ese lanzamiento. A que meta algún airball. Y estando en un buen sector para él. Sabemos que lo fidedigno que es 2K en la recreación de los jugadores. ¿Cuántos triples le han visto meter a Westbrook últimamente? Bajando bastante sus porcentajes. Miren, estudia a nada de tirarlo afuera. Y se hace realmente complicado el enceste. Bueno, metí un verde. Dos, en lo que va de este video de gameplay. Reitero, mi consejo. Por un lado, si vas a jugar con esto, con este control pro stick que viene por defecto así. Dale con todo hacia abajo al stick derecho. Que haga ruido el plástico y levemente correlo hacia la derecha o hacia la izquierda para tratar de dar en la barra. Eso te va a dar control. Ahí lo hice y me funcionó perfecto. ¿Cuánto influye esto de cara a ir al ataque del aro? Y muchísimo menos ya cuando está cerca. En ese caso ahí atacamos con Westbrook y no pasó nada. Alguna bandeja. También tiene cierto indicador. Pero lo que más te va a costar es el lanzamiento de afuera. Y obviamente es lo que más vas a usar, ¿no? En la mayoría de los modos de juego. Otra opción. Otra opción si no querés renegar con esto. Este es mi otro consejo. Es desactiva esto. Mira, te vas acá. Te vas a ajuste del mando. Y donde dice indicador de tiro, lo sacas. Lo dejas solo para tiro libre. Si lo sacas, se hace bastante más intuitivo y vas a estar bastante menos pendiente de si sincronizaste o si acertaste en el movimiento del stick derecho para saber si tu tiro está bien o mal. Al final te la pasas viendo si lo hiciste bien y te perdés todas las otras variantes y emociones que genere el juego. Bueno, tiramos. Me quedó solo el indicador de tiro que se lo saco en otra configuración que te voy a mostrar ahora. Pero más o menos la dinámica no cambia mucho. Sabes que tenés que hacer básicamente lo mismo pero te ahorras esa distracción visual. Te queda lo del tiro ese que te está acusando todo el tiempo si viste en la tecla o no. Pero miren, algo pronto pero más o menos encesté. Me resulta bastante más fácil el uso del ProStick que no le cambié la configuración. Sigue siendo lo que les mostraba antes. Hacia arriba con el chiche de Westbrook. Hacia los costados con lo otro que puede hacer Westbrook. Y hacia abajo la dinámica de tiro. ¿Cómo sacas ese indicador que aún nos queda pendiente? Te vas a Opciones, Configuración, Información de tiro. Le pones No. Y ahora ya no tengo ninguna información. Miren. Quedó solo Westbrook. Y mi sentido del instinto respecto a si lo hice bien o mal. Yo me siento mucho mejor así, mucho más cómodo. Y no estoy todo el tiempo mirando si lo hice bien o no estoy todo el tiempo alerta a ese cartelito de si bien la tecla o no, si lo hice bien o si lo hice mal. De este modo lo siento mucho más intuitivo y me da la impresión de que influye bastante menos el peso que le dé al movimiento hacia abajo del stick derecho. Básicamente eso es lo gran diferencial que tiene este juego para esta nueva edición en el NBA 2K21. Es un juego 10 puntos, es el juego padre, barra madre de todos los juegos deportivos. Todo lo bueno y picante que puede tener un juego deportivo lo han aprendido de NBA 2K. Y en esta edición 21 está bárbaro obviamente, está en una Playstation 4. Es una lavada de cara en general ha tenido el juego. Mucho más profundo en algunos modos, como el modo Mi Carrera, como el modo Neighborhood, que es el barrio. Está como una suerte de mundo abierto en el cual tenés tu personaje y competís en básquet callejero. Gráficamente los jugadores son básicamente los mismos que los que vimos en la edición anterior. No está gráficamente con un gran salto de calidad, pero bueno, se viene la Playstation 5, la Xbox Series. Entonces es normal que todo el empeño esté puesto en lo que viene. Así que, en resumen, más o menos esas son las claves del Pro Stick de NBA 2K21. Son nuestros consejos. Dale hacia abajo, acuérdate hacia abajo y levemente hacia alguno de los costados. Y te va a ir un poco mejor y prepárate para tolerar bastantes fasos hasta que le vayas agarrando la pata. Gracias por estar prendidos. Gracias. Gracias.